El traslado de la cabecera municipal de Murindo está más cerca de ser una realidad. Así se dio a conocer en el recinto de la Asamblea de Antioquia. Esta será una reubicación que permitirá entregarle una vivienda digna a cerca de 600 familias. En su exposición, el gerente del traslado de Murindo anunció que este miércoles en compañía de funcionarios de la Universidad Nacional, el alcalde y la gobernación se dará a conocer el sitio definitivo para el traslado de la cabecera municipal de Murindo. Es un sitio donde vamos a tener todos los beneficios que ellos han venido esperando desde hace tantos años. Seguramente van a tener un nivel de vida mejorado. Se trata de una reubicación que permitirá entregarle a las cerca de 600 familias una vivienda digna. Esto es lo que la comunidad espera, que se ha trasladado a un sitio donde no haya ese problema que tenemos de inundación, de que no se nos vuelvan a ahogar nuestros hijos. Si bien no se puede asegurar la fecha de inicio de obras, la idea es que estén comenzando en unos dos meses aproximadamente. ¡Suscríbete al canal!